Si estás interesado iniciarte en el desarrollo de software o estás buscando un nuevo lenguaje de programación, Python podría ser una excelente opción para ti. Python es un lenguaje de alto nivel, gratuito y de código abierto, y según su web es interpretado, interactivo y orientado a objetos. Entre algunas de las empresas que utilizan Python se encuentran Google, Amazon, Instagram, Netflix y Spotify. Fue creado por Guido Van Rossum, dándole continuidad a otro lenguaje llamado ABC, de principios de los años 80, cuyo objetivo era ser una alternativa a BASIC, pensado para que sea de fácil aprendizaje y también uso. Su desarrollo comenzó en 1989 y su implementación fue en 1991, donde se lanzó su versión 0.9.0. Este destaca por tener una de las curvas de aprendizaje más sencillas en todos los lenguajes de programación, esto es debido a que suele asociar su forma de escritura como si estuvieses escribiendo en el idioma inglés. Python no requiere que coloques punto y coma después de cada línea de código y tampoco paréntesis de llaves. La forma en la que el lenguaje reconoce los bloques de código es por la indentación, por lo que este es uno de los lenguajes más amigables para nuevos desarrolladores. Y según la encuesta de Stack Overflow del 2022, Python se encuentra en el cuarto lugar de popularidad entre los desarrolladores y con un sueldo promedio de 74 mil dólares al año. Y de todos los encuestados, el 67.34% ama Python. Y también se lleva al segundo lugar entre el lenguaje con mayor interés por aprender entre los desarrolladores. Gracias a la comunidad se han desarrollado múltiples herramientas para que el desarrollo con este lenguaje sea lo más sencillo posible. Y entre algunos de los campos de aplicación de Python están las tecnologías de ciencias de datos, Machine Learning, Backend para aplicaciones, seguridad informática, testing, scripting, automatización y videojuegos. Y si estás interesado en desarrollar en alguno de estos campos, definitivamente deberías aprender Python. Puedes acceder a un curso completo de más de 20 horas en la descripción de este video. Hasta la próxima y chao mundo. Gracias. 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 Gracias.